Y nosotros vamos a continuar con nuestro espacio que va en esta línea de unos programas divertido, alegre, informativo y también pues un poquito de todo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con los temas de actualidad y es que en Marbella hace menos de un mes abrieron un establecimiento nuevo que ya pertenece a muchos otros restaurantes porque llevan ya más de 20 años y se trata de lateral, pues han abierto en el casco antiguo y por la Plaza de los Naranjos de Marbella y hemos estado allí para degustar esa exquisita gastronomía porque también va basada en lo que es la comida mediterránea y en las tapas o pinchos, como lo queráis llamar y la verdad es que tienen cosas muy exquisitas como una tortilla que está súper jugosa, es buenísima y muchos otros platos, hemos probado alguno de ellos, claro, en un día no es tampoco plan de atiborrarse cuando queremos ahora hacer un poquito de dieta, pero con una cocina muy sana, tiene muchas empresas y por Málaga también, además están en expansión abriendo restaurantes y bueno, pues con una decoración estupenda, un ambiente exquisito y nos han contado el concepto, así que tenemos una entrevista con doña Mercedes, que es la directora y que nos va a hablar un poquito más, nos va a ampliar esta información y también vamos a hablar de la decoración porque la decoración también es preciosa, nos vemos en estas imágenes. Hoy estamos en el casco antiguo de Marbella, este lugar fue una farmacia en otra época, ahora se ha convertido en un restaurante muy bonito, se llama El Lateral, está justo en la Plaza de los Narajos que todo el mundo conoce y vamos a hablar con Mercedes Moraleda, que nos va a definir el concepto de la gastronomía y también vamos a enfocar parte de la decoración de este lugar, yo creo que le ha quedado muy bonito y bueno, tenemos por Marbella esta montera, que desde arriba se ve en una vista extraordinaria. Bueno, pues a ver cómo nos define este sitio Mercedes Moraleda y tiene una carta muy extensa que yo ya le he echado un vistazo y además de estar abierto también para el desayuno, pues cuentan con una estapa muy, pero que muy exquisita y me ha gustado porque también para el maridaje y esos caldos también que han pensado en la zona de Málaga, que es donde nos encontramos, en la provincia de Málaga. Bueno, pues han pensado en todo. Hablamos ahora con doña Mercedes Moraleda, directora del Lateral. Hablamos con doña Mercedes Moraleda, que ella nos ha presentado, bueno, el concepto del restaurante. Hemos hecho una visita previa para conocer un poquito más cómo está todo redecorado y la verdad es que nos encanta. Incluso la palmera que tenemos de escenario atrás, que está hecha por un diseñador y que le da esto un ambiente como muy de costa, como muy caribeño también. Muy bien, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes, ¿qué tal? Me gustaría que me contaras un poquito cómo ha sido elegir el sitio, cómo ha sido formar este equipo y montar este restaurante que ya está abierto al público, ya sé ya un mes o menos. Sí, tres semanas. Bueno, pues Marbella nos hacía especial ilusión dentro del grupo. Es un grupo que llevamos funcionando 23 años ya y originariamente empezamos en Madrid. Luego en el momento de la expansión tendríamos mucho al sur, Andalucía y uno de los objetivos claros era Marbella. Y hace ya prácticamente un año y medio nos surgió la opción de este edificio que era emblemático, una zona maravillosa. Nos enamoramos del edificio, que en ese momento estaba en plena rehabilitación porque era un edificio que estaba en ruina en ese momento. Lo reservamos y ha sido trabajar desde entonces hasta conseguir esto. La verdad, muy ilusionados y muy contentos. Esto era, fue una farmacia. Habéis hecho aquí una próxima mágica para ver ahora la puesta en escena. Exacto, como las de Obelix. Una maravilla. Con un envoltorio tan bueno, la verdad es que es más fácil. Claro, al final toda la parte interiorismo nos ha ayudado COUS y un estudio interiorismo con el que trabajamos mucho pero siempre ayuda mucho tener un envoltorio como es este edificio y una ubicación como esta tan maravillosa, claro. Estamos hablando del pleno centro de Marbella porque aquí todas las personas que yo conozco que son de Marbella, que son pocas, esto era la vida, esto era el centro, esto era Marbella realmente. Lo otro no existía, ¿no? Entonces está en el núcleo de todo el centro marbella. Sí, es una maravilla. El entorno, como digo, nos enamoró y además lo conocía, he venido aquí de pequeña. Esta plaza yo creo que es emblemática para todo el mundo y cuando nos surgió esta oportunidad y un edificio tan especial ni lo dudamos. Ha sido largo conseguir, ha sido un proyecto probablemente el más largo de la cadena, pero merece la pena el resultado, probablemente el más bonito también. Bueno, ya se ve que hay un equipo de profesionales muy bueno para lograr esta maravilla. Y ya me gustaría conocer y darle a conocer a nuestros telespectadores el tipo de gastronomía que vais a tener, ¿en qué línea? ¿La de los demás sitios que tenéis? ¿O aquí habéis puesto unos platos más, habéis introducido, que he visto en Málaga también, en vuestros caldos? Cuéntame un poquito cuáles son los conceptos. O con alguna bebida de la zona, algún vino de la zona, etc. Entonces tenemos una base común y luego una adaptación pequeña a un guiño a cada nueva ubicación. Aquí en Andalucía estábamos muy acostumbrados también a las tapas. Yo he echado un vistazo y tenéis también vuestra carta incluida, las tapas. Que te tomas una tapita con un vinito y te vas nuevo. Esa es la idea. Yo creo que también va a ser un referente, ya que por la zona que estamos y por lo que he visto, porque ya he saludado amigos, que ya es un punto de encuentro, de si reunimos en el lateral para vernos, para alguna gestión y tal. Entonces es un sitio también donde se van a hacer negocio otros empresarios, porque ya lo estamos viendo cómo está funcionando. Pues eso es maravilloso. Yo creo que el estar unidos, el que una ciudad te acoja y que tú puedas fumar y aportar algo es maravilloso. Y luego es verdad que el concepto de tener abierto todo el día, tanto cocina como el espacio, los distintos rincones, siempre buscamos, aparte de comer y beber, una experiencia un poquito más allá. Entonces sí nos interesa que sea un lugar más o menos emblemático, pero sobre todo un sitio donde la gente se encuentra a gusto y pueda venir en cualquier momento del día. Si no me hay alguno de esos platos de la carta, que ya nos van dando hambre, a ver que se nos abra boca. ¿Qué platos recomendarías desde el lugar? Bueno, os tengo que recomendar las especialidades de aquí, que son unos taquitos de salchichón de ronda aliñados, tal, que para mi gusto es de los mejores. Unos taquitos de rosada también. Aquí tenemos una pizza específica de gambas de cristal, una creación de Cristina Franco, nuestra chef ejecutiva. Y luego, bueno, los básicos de lateral, las croquetas, a mí prácticamente es de lo que más me gusta de la carta, me encantan. El pincho de tortilla, tenemos otros guiños, ceviches, nigiris, hay un poquito de todo. Es una carta variada y divertida, yo creo que divertida. Bueno, está diseñado, por lo que hemos visto en el recorrido, que has hecho de guía muy bien, muy bien, nos lo ha mostrado todo, en dos partes. Tenemos esta parte de abajo, donde estamos con la barra, pero luego hay una parte muy cuqui arriba, que me ha gustado mucho, porque incluso los asientos son boletos, o representan, o se me parece. Efectivamente. Hemos intentado diferenciar las dos zonas del restaurante. Aquí abajo son todo mesas bajas y sillas, igual que la parte de la terraza. Y arriba, cuando tenemos espacio en nuestros restaurantes, intentamos hacer una zona siempre de banquetas y mesas altas, donde puedes comer, pero invita también a tomar una copa, a hacer un evento privado, a reservar, a crear un poco, como te decía antes, rincones distintos y momentos distintos del día o de la noche. No vamos a contar nada más para que la gente venga a verlo, porque yo creo que es mejor verlo en vivo y en directo que contarlo. Es verdad, es una experiencia única la que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Mercedes, enhorabuena a todo el equipo de Lateral y seguro que vais a tener mucho. Ojalá, gracias a vosotros por venir y esperamos veros aquí a todos. Gracias. Gracias.